Tengo homenaje pa' todos esos palomos que creen que uno no es de na'. ¡Viva! Una vaina bien Se suelto La joven que no Pero no Porque te encuentro pa'l banco Porque te encuentro pa'l banco Porque te encuentro pa'l banco Porque ustedes no son de na' Porque te encuentro pa'l banco Porque te encuentro pa'l banco Porque te encuentro pa'l banco Porque ustedes no son de na' Una vaina bien Una vaina bien Una vaina bien Mis amigos bien Una vaina bien Como la vaina bien Una vaina bien Mis amigos bien Mis amigos bien Porque te encuentro cocinando La vaina bien La vaina bien La vaina bien Y yo les he quedo Un manco bien que no Se miro Pero que, pero que Pero que, pero que, pero que, pero que, pero que, pero, pero. Porque te encuentro pa'l banco Porque ustedes no son de na' Porque te encuentro pa'l banco Porque ustedes no son de na' Porque te encuentro pa'l banco Una vaina bien Una vaina bien Una vaina bien Una vaina bien Es amigo bien Veire Si te encuentro pa', y ya tenés Nada vien Que les he quedo lui Una pa'l banco Que mi li, te ques De los dios Que no te lo común Te va a jodir mi barrio, te va a jodir tu barrio Te va a jodir pa'l barrio, te va a jodir pa' el Ya no hay noles dejando que tú compres una pinta Pa' tirársela encima y decir A tonito ya lo mangué Pero es careroso porque brilla en el barrio Porque brilla en el barrio, brilla en el brilloso Tío, brilla en el sicario, la mejor de mi barrio Te quiere mangar porque compré una pinta Que te acelera Que te acelera Rápido El majo en todo sentido En lo que Desde mi territorio Para yo Y el majo me canto Yo La gente Y el majo lo controle Pero Dominicano Deja de llevar, deja de llevar No le pares, no le pares, no le pares a na' Mi cuero se activó, nunca pares nosotros Si te levanto la baila, en tu pueblo loco Si tú quieres pasear, tu es pasaje diferente La crema de lo que traigo, que relaja la mente Aquí tenemos dos simples, presidente Un palo activo, una vaina diferente Y te empiezo, mami, de lo que tú deseas Si tú eres un pescado, aquí tengo tu pescara Abre esa boca, mami, de lo que tú quieras Tome zona, beba, hasta que yo quiera Deja de llevar, déjate llevar No le pares, no le pares, no le pares a na' Mi cuero se activó, nunca pares nosotros Que te levanto la baila, en tu pueblo loco Deja de llevar, déjate llevar No le pares, no le pares, no le pares a na' Mi cuero se activó, nunca pares nosotros Que tenemos dos las bailas, en tu pueblo loco Tengo toda la buena red y papi, tu puña y tu prima Que ya no pegas por lo demás, que ya lo decidas En tu coro loco, un coro pasao Un coro pasao Traje un chocolate pa' ponerte en la boca Me di trajo productos, en esta se encogió una nota Yo estoy pa' ti, tú me provocas Dile a tu novio que en la calle hace moca Déjate llevar, déjate llevar No le pares, no le pares, no le pares a na' Mi cuero se activó, nunca pares nosotros Que tenemos dos las bailas, en tu coro loco Déjate llevar, déjate llevar No le pares, no le pares, no le pares a na' Mi cuero se activó, nunca pares nosotros Que tenemos dos las bailas, en tu coro loco Dominicano con la mano así Dominicano con la mano así Yo te voy que la controla Yo, yo, yo ¿Dónde están todos los dominicanos? Los dominicanos Que se siente esta vaina Un aplauso, claramente a los muchachos Mijo, vamos a presentar a los muchachos Tú te me quieres mucho menos tu mamá Yo te voy a regalar una paja pa' navidad En la cama y te duermes Ya tú no sabes, no te faz una cigüeña Te trajo una nave Tú no te ofensa, tú en la teca traba No te metes a la piscina, te la va a pasar A esa gorda no deja de comer y que lo entiende Tú no se te pilla, se tome las patas de dientes Comida, comida, es lo que tiene de mente Si le ponen miel en la cara, la piscina se la mete Deja de comer y que tú no te está viendo Cuando yo despreso el mundo se está cayendo Lero, lero, funde el papa La rima a matarte porque tú eres una amenaza Y alquita gorda, tomita Gorda, no mire, no mire mi plato Esto va para... Para donde se fue mi tan cocho Gorda, no mire, no mire mi plato Gorda, no mire, no mire mi plato Gorda, no mire mi plato Gorda, no mire mi plato Esto va para... Para donde se quise, Europa República Dominicana y Panamá Gorda, no mire mi plato Pasó a la bota, no te quillen que... Esto es cura Yo creo que los ricos es como si no han agarrado sus goles Yo lo vi En esta vuelta las pañuelas son fans Claro que sí, bien de verdad Enrico, vamos a seguir con música, vamos a... Claro que sí Y en Vibola o en Viviana Claro, apoyando, claro, talento joven dominicano Exactamente, señores Claro que sí, gracias, gente Vamos a seguir disfrutando con buena música Como ustedes El Grupo That Feeling Claro Un saludo queridosamente a los clásicos que cuentan por ahí No se hagan un saludo No se hagan un saludo por ahí No se hagan un saludo por ahí Ok, ahora sí El no es solo ley de Asil y el Indemo Pero no es así Arielito, me lo que... Pariguayo.com Dice así Dígale que no, que conmigo no Dígale que no, que conmigo no Con el man solo Dígale que no, que conmigo no Dígale que no, que conmigo no Yo soy Carro Dígale que no, que conmigo no Yo soyستotismo Y ya que no, que conmigo no Veo que no, que conmigo no Con el man solo Dígale que no, que conmigo no ¡Niciar diablos, Cristiano? Yo soyد our Yo soy dominicano de频стр sub Wright Y en Vubeyろ, Dominicano El Micás Collection Con grappling ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.